Música 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 Buenas a todos, soy Galvez y estamos viendo una más battle Que empieza tarde Aaaaaah, no puede ser Si empiezo tarde, estoy jugando con otro tanque A ver Ya me hizo mal, es que He entrado una por battle sin darme cuenta Cuando ya Donde esta? Donde esta? A ver que me estoy disparando Deslacer A ver, esto ya esta, tengo jodido Ya tengo jodido el avion Va, ya empiezo a medir Ya tengo jodido el avion Me cago en puta por battle A ver Si no estoy en ala, ya no va igual Música 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 No heпонido el avion antes de hacer nada Música No tengo que ir nomás ya No música Música Sch No es justo, es que no puede ser. Aquí está... Se me está escuchando entrar. Nada, nada, nada. No tiene ningún sentido esto. Me ha metido sin... sin darme... Le voy a preguntar a este. Me cago en la leche. Me ha metido una boss battle sin... Y ahora 24 horas. Me quedaban 40 minutos por una boss battle. Y ahora 24 horas. Me cago en... Porque... Me queda nada para... para echarla y digo... Bueno, voy a poner la grabación y todo. Joder. No, 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 no... No me da cuenta. O sea, no lo sé. Es que no se puede, no se puede. Es que no. Me salió el pelotón ya ahora mismo. O sea, paso... Paso... Paso de todo. Adiós. Paso. Me ha cabreado. Me ha cabreado, me ha cabreado. Ya está. Me voy a jugar yo solo. Y he gastado el por dos. No, no lo he gastado. No, no lo he gastado. No, no lo he gastado. Pues yo me quería... Me iba a hacer un tanque nuevo. Pero quería jugar con el mismo lado otra vez. No, 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 no. Ya no juego contigo. Ahora va a ser una partida normal. No quiero jugar contigo. Más cabreo. Que, que... Me dice, no sé qué boss battle. Digo, bueno, me quedan 40 minutos. Espérate. Ibai me... Le había dado a boss battle y yo no le había dado. Yo le había dado a la B normal. Y nada. Bueno, no. Voy a jugar en tier 10. Me ha cabreado, me ha cabreado, me ha cabreado. No me ha gustado nada. O sea, me ha metido... Me he ido... O sea, he visto que estaba entrando en boss battle y me he salido rápido. Tenía música puesta. Me he ido a cortar la música. Empezar esto. Y he empezado... La grabación en el aire. O sea... O sea, me he entrado en el juego. Mientras cargaba en el action. Eh... Me he... Se me ha abierto la ventana en el action. En medio de la pantalla. Cuando estaba ya volando. Empezando a volar. Y... Y... Claro, he tenido que salir del robot cap. Volver a entrar mientras estaba en el aire. Me estaban reventando. Y... No puedo hacer nada. Así que es... Son esos momentos en los que te tienes que cargar a uno o dos. Para que... Para que vaya mejor la cosa. Es que si no... Lo he perdido, macho. Es que... Es que me merece ya las 24 horas. A ver... Es un montón de horas. Básicamente es... En 24 horas realmente estaría durmiendo porque estoy de clase mañana. Así que... Es como que he tirado la tarde del domingo. Todo el domingo. No... Joder. Vaya tío, macho. Vaya tío. Quería grabar también un nuevo rebatel este sábado. Y nada. Me da... Me da... ¡Agh! Bueno, me da una cacera. Me da una cacera. Me da una cacera. Me ha molestado pero... No me da una cacera. No me gusta que se le ve tanto esto. Si, me está mirando. No, no, no. No, no, no. No! No, no, no. me a mí no hay un avión por ahí tocándome los cojones voy a ver si lo llevo a donde hay vamos a volar al res toma lady no tengo alas me llevo chungo, yo creo eh joder macho me cago en la leche y ahora no vienes a por mi cabrón me sale todo mal, no puede ser ni siquiera tenía pensado a grabar estaba pensando en una guerra de 40 minutos no la grabaré mañana de golpe y porrón sin darme cuenta ya estoy sin darme ni nada joder coño, lo que avise, me pone post battle, post battle, no se que y digo que me caen 40 minutos y de pronto venga me mete hola pesicola Santiago portugal este me ha liado como me la lia el otro battle no se me oye y en esta me sale fatal es que no no, 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 no no, no, no me lo perdió oh dios avión volaba lo más alto posible disparando a mi ahhh no se si habrá ganado 6.000 si no tengo premium y he perdido esto porque esto que es ah por el premium que me ha dado la gente vale vale pues ahora a la vez y tal otra aunque estoy pensando que esto incluso a ver si sería bastante mejor venga estaba pensando y digo hostia pero no se cual lo tengo puesto ahí delante si yo lo puedo poner debajo y va igual que lo del resto igual una bala más venga ahora verás hay bastante gente de premium de transformas ahora que no esta el en este 6 personas del equipo son bastantes si no es malo que suban al tier a ver son rápido que se sube con el premium jugar 2 a 3 días en serio con premium y de 10 al 0 a subir a 10 10 después de 10 al 10 otros 2 días esta mal mi hermano a lo mejor algo más pero no mucho más hay gente que me ha preguntado como es el tipo esta totalmente parado mantienes pulsada la F si no si no me puedo mover si no me puedo mover si no me voy a ir una dirección no 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 ahora esta parante esta parante esta parante no 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 porque son las que hacen daño realmente las otras son las que hacen daño pero si te enganchas unos cuantos de esas una de esas te pueden llegar a romper una torreta pero no te mandan tiros ni nada para joder lo mío ha sido así no 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 que no Estaría a tener más peso en la punta. Si te quieres ir a la recta y vas de lado, no puedes ir. Ay. Get up. Ay, 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 ay. Ya, ya. Ya me han dado. Real tanks spotted. Metal tanks spotted. Bueno, vamos a probar. Ay no. Ya. Vamos a filmar. Vamos a filmar, ya está. Vamos a filmar algo. me voy de algún puntico ya estoy en un cuadro me voy de un miedo que si me viene alguien no puedo escapar ya bueno ahora hay dos, uno está ahí al fondo uno está base se va a morir se aguanto? no, no se aguanto me ha quedado poco ya bueno, por lo menos he echado el daño ahí estoy bajando y eso no lo voy a matar porque son jugadores los que están reales y el capturo este es bastante ya está no iba a hacer más bueno, he capturado tres he echado algo de daño tengo el x2 hay bastante gente premia en el equipo algo de dinero gana ni vamos a verlo ahora es muy fuerte 64.000 así que perfecto si hubiera sido el día de los premium 12.000 incluso más así que perfecto ya tengo 800.000 con esto me puedo comprar unos cuantos bloques y más cosas, no os creáis aunque ya tengo de todo esto yo voy a grabar un video tutorial tutorial y esto hay que darle más peso aquí con esto no se pesa un poco no se pesa un poco y esto no se pone leña no, vale esto con lo que me voy a pesa algo más Me quedo un poco más acota aquí en la punta, ahí está, esto ya, además de que aguanta algo más, esto lo tengo más o menos protegido, me pesa algo, ya no es lo mismo, lo que quiero es que baje la punta, voy a probar otra partida, a ver que tal funciona este modificador que lo he hecho, a ver si me dicen algo, he estado estos días sin hacer spam en el Robocraft, voy a hacernos unas pruebas, y subo en torno a un sujeito cada dos días o algo así, hago spam en Robocraft y subo 4, 5, 6, a ostia, mira que sangartes, Christian Stock, bueno, parece que no me da tiempo, tiene envidia, no me da tiempo, con el sogao, es un mal oso de los verdes, como me llamo yo, un troll de los verdes, vamos a ver que tal se controla ahora, pero tampoco pese demasiado, de todas formas con el espacio lo puedo levantar, si, se baja, me gusta que se baje, me gusta que se baje, mal, mal. Vale, a ver si está aquí, está de frente, no quiero dar un muro por aquí, pero hay bien unos amigos y luego pasa lo que pasa, pero bueno. Dios mío, no es normal, lo que me ha caído el de avión, eh, nada, realmente como sigo teniendo potencia de fuego, sigo teniendo las alas, me acepto una, y si, 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 sigo teniendo los propulsores. ¡Suscríbete! No tengo F, no tengo ya en la enlace Te vas a quitar, te jodan Aaaaah, te jodes No te quedas, creo que... Te pongo a dar Te pongo a dar la base Bueno, me voy a echar para atrás y vamos a hacer... Voy a cortar aquí el vídeo y me voy a hacer un buen tanque ¿Qué tipo de tanque estaba pensando hacer yo? Ahora mismo no me acuerdo, me cago en el hecho Tanque, tanque, tanque Quiero hacer un tanque de aguante Un blindado Ya sé lo que hay que hacer, vale Bueno, hasta la próxima, he tratado Y os veo en el... en un... Marcos, creo que era Markirius Y os veo en un vídeo de... Este próximo vídeo El tutorial, por ejemplo De cómo hacer un tanque Hmm... Hasta luego, chao, chao, adiós Joder, siempre me quedo con el F9, no sé por qué Adiós